Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video y ve como ver este partido totalmente en vivo Pero antes de este video por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y dejes tu buen like Hey que onda amigos como están, el día de hoy es enfrente al equipo de América en contra de Atlas Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es su pronóstico para este partido Y también comenta a que equipo apoyas Yo le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayan suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos restantes de la Liga MX Así que crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos se cierra la actividad de la jornada número 15 en su edición sabatina Cuando el equipo de América busque volver a la senda del triunfo Y mantenerse en su carrera por el boleto directo a la Liguilla Pero antes amigos tendrán que recibir a un Atlas que no tiene margen de error Necesita salir con el botín completo de la cancha del Estadio Azteca Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Por un lado amigos tenemos al equipo de la América Las águilas dirigidas por el Pío Guerrera Vienen de un duro golpe el lunes pasado Cuando visitaron al equipo de León en el Estadio Victoria En esa ocasión amigos se pusieron al frente en un par de ocasiones Con goles de Córdoba y Henry Martí Sin embargo el conjunto Esmeralda terminó dándole la vuelta y sacándole los 3 puntos Ya que en esa ocasión el América perdió 3 a 2 Y para malas noticias perdieron también a Nico Benedetti Quien se perderá el resto del torneo Por su parte el equipo de Atlas ha tenido un torneo decepcionante Peleando en la parte baja de la tabla Pero sabe que un triunfo los metería de lleno en la pelea por el repechaje El equipo de Atlas cosecha 3 victorias, 4 empates y han perdido en 7 duelos El equipo de Atlas viene de perder la jornada pasada en el clásico Tapatío Amigos tanto América y Atlas saben la importancia de este partido Por lo que saben que no hay margen de error En la tabla general encontramos al equipo de la América en quinta posición con 25 puntos Mientras que los zorros marchan quinceavos con 13 unidades Y bueno amigos dicho todo esto El partido entre América y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será el canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar un buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos en el próximo video Chau